Hola amigos y amigas, soy Luis Cabezas Vallejo, soy enfermero del SESCAM y os voy a hablar hoy de la importancia de una medida baratísima y muy efectiva para la salud mundial, lavarse las manos. Lavarse las manos está demostrado y está estudiado científicamente que previene las infecciones, muchísimas infecciones de tipo respiratorio y de tipo gastrointestinal. De tipo respiratorio serían por ejemplo las gripes, las neumonías, de tipo gastrointestinal pues todo tipo de infecciones que luego producen vómitos y diarrea. Lo primero, muy importante, es tener las niñas cortas. Si vamos con las niñas largas, eso son nichos, son nidos de bacterias de suciedad que luego sin querer o consciente o inconscientemente nos los metemos por la boca o cuando nos tocamos y nos podemos así meter bacterias que en algunas ocasiones pueden producirnos infecciones muy graves e incluso mortales. Lavarse las manos salvaría miles y miles de vidas todos los días en nuestro planeta. ¿Cómo hay que lavarse las manos? Pues con agua y con jabón, mojarse bien las manos y luego restregarse en varios momentos las palmas de las manos, los dorsos de las manos, los dedos gordos, también se tienen que lavar muy bien, luego los dorsos de los dedos con este dedo en esta posición y luego las puntas de los dedos. ¿Cuándo me tengo que lavar las manos? Pues cuando las tengo sucias, cuando vea que tengo suciedad, en ese momento se lavan con agua y con jabón, tranquilamente, despacio, bien lavadas. Otro momento es después de ir al baño. Siempre cuando salimos de ir al baño, de hacer nuestras necesidades fisiológicas, nos tenemos que lavar las manos porque ese momento es un momento sucio, cargado de bacterias, de virus que luego eso se podría transmitir. ¿Otro momento para lavarse las manos? Pues después de estar jugando o tocando mascotas o estar en entornos donde hay mascotas, perros, gatos, en parques donde hay tránsito de animales también, también es un momento muy bueno y muy recomendable lavarse las manos. Otro momento también en el que nos debemos lavar las manos, aunque a lo mejor en ese caso está más indicado lo del gel hidroalcohólico, pues después de toser, después de estornudar, que aunque cocemos un pañuelo, pues en esos momentos de salida de fluido, de gotitas y de flemas que puedan salir por los catarros o por las alergias, pues también hay una gran carga viral bacteriana que es importante desinfectar las manos con gel hidroalcohólico y si no lo tenemos, pues con agua y jabón. Y ya el último momento que os digo que siempre, siempre, siempre nos debemos lavar las manos, ese es siempre, es antes de comer. Aunque usemos útiles utensilios y cubiertos para comer, siempre las manos se usan mucho para comer, entonces tienen que estar limpias. Ese quizás sería el momento más importante de todos los que os he ido diciendo. Ya os digo, niñas cortas, higiene de manos, salva vidas. Lávate las manos.